3. Bendiciones para que cambie el mundo. Él será como el árbol plantado, junto a las corrientes de las aguas, el cual dará su fruto en el debido tiempo, y cuya hoja no caerá nunca, y cuando él hiere tendrá próspero efecto. 4. No así los simpios, no así, sino que serán como el tamo, o polvo que el viento arroja a la superficie de la tierra. 5. Rompamos, dijeron, sus ataduras, y sacudamos lejos de nosotros su yugo. 6. Muchos dicen de mí, ya no tiene que esperar a su Dios salvación o amparo. 7. Atiende a la voz de mi súplica, oh mi rey y Dios mío. 8. Ten, Señor, misericordia de mí, que estoy sin fuerzas. 9. Sáname, oh Señor, porque hasta mis huesos se han estremecido. 10. No sea que alguno, como el león, arrebate tal vez mi alma. 11. Sin que haya nadie que me libre y me ponga en salvo. 11. De la boca de los niños y de los que están aún pendientes de pecho de sus madres, 11. Hiciste tú salir perfectas alabanzas por razón de tus enemigos, 12. Para destruir al enemigo y al vengativo. 12. Me alegraré en ti y saltaré de gozo. 13. Cantaré himnos a tu nombre, oh Dios altísimo. 14. Por cuanto el pecador se jacta en los perversos deseos de su arma, 15. Y el iniquo se ve celebrado. 15. Mira que los pecadores 15. Han entesado el arco 15. Y tienen preparadas saetas dentro de sus 15. Arjavas 15. Para sartear las escondidas 16. A los que son de corazón recto. 16. Cada uno de ellos no habla, 16. Sino con mentira a su prójimo. 17. Habla con labios engañosos 18. Y con un corazón doble. 18. ¿Hasta cuándo me tiranizará mi enemigo? 19. Todos se han extraviado. 20. Todos a unos se hicieron inútiles. 21. No hay quien obre bien. 21. No hay siquiera uno. 21. Su garganta es un sepulcro. 22. Destapado con sus lenguas. 22. Están forjando fraudes. 22. Debajo de sus labios hay veneno que aspire. 23. Llena está su boca de maldición y amargura. 24. Sus pies son ligeros para ir a derramar sangre. 24. Todas sus procederes se dirigen a afligir y oprimir al prójimo. 25. Nunca conocieron el sendero de la paz. 25. No hay temor de Dios ante sus ojos. 26. Aquel que habla de la verdad que tiene en su corazón 27. No ha forjado ningún dolor con su lengua ni ha hecho más mal a su prójimo ni ha consentido que fuesen infamados. 27. Cumplido las maravillosamente todas mis deseos en los santos que moran en tu tierra. 28. Pusiste a prueba mi corazón. 29. Y le has visitado durante la noche. 29. Le has acrisolado a fuego y en mí no se ha hallado inquinidad. 29. El Señor es mi firme apoyo, mi asilo y mi liberador. 30. Mi Dios es mi socorro y es el que esperaré. 31. Él es mi protector y mi poderoso salvación. 31. Es amparo mío. 32. Cada día transmite con abundancia al siguiente día estas voces o anuncios y una noche la comunica a la otra noche. 31. Envíete socorro desde el santuario 32. Y sea su firme apoyo desde Sion. 33. Tú le has cumplido el deseo de su corazón y no has frustrado ruegos que formaron sus labios. 33. Clamaré a Dios mío durante el día y no me oirás. 34. Clamaré de noche y no por mi culpa. 35. Convirtió a mi alma, me ha conducido por los senderos de la justicia, para gloria de su nombre. 35. ¿Quién subirá al monte del Señor o quién podrá estar en su santuario? 36. Ni se burlarán de mí mis enemigos, porque ninguno que espere en ti quedará confundido. 37. Porque tengo tu misericordia delante de mis ojos y hallo en tu verdad todas mis complacencias. 37. Aunque se acampen ejércitos contra mí, no temblará mi corazón. 38. Aunque me envistan en batalla, entonces mismo mantendré yo firme mi esperanza. 39. No me arrebates de esta vida con los pecadores, ni me pierdas como a los que obran la inquinidad, 40. Los cuales hablan de paz con su prójimo, mientras que están maquinando la maldad en sus corazones. 40. Voz del Señor sobre las aguas, trono el Dios de la majestad, el Señor sobre muchas aguas. 41. Oh Señor Dios mío, yo clamé a ti, y me distes la salud. 42. Díznate a escucharme, acude prontamente a librarme. 43. Sé para mí un Dios, o numen tutelar, y un alcazar, de refugio para ponerme en salvo. 44. Por haber yo callado, se consumieron mis huesos, dando alaridos todo el día. 45. Entonad un cántico nuevo, cantarle a coros suaves, himnos. 45. En el Señor se glorifica mi alma. 46. Oiganlo con humildades, y consuélense. 46. Desembaina la espada. 47. Y cierra con los que me persiguen. 47. Dile a mi alma, yo soy tu salvador. 47. Porque ha obrado dolorosamente la divina presencia, por lo cual se ha hecho más odiosa su maldad. 48. Pon tu esperanza en el Señor, y haz obras buenas, y habitarás en la tierra, y gozarás de sus riquezas. 49. Porque se me han enclavado tus saetas, y has cargado sobre mí tu mano. 49. Emudecí, y humilleme, y me abstuve de responder aún cosas buenas, 50. Con lo cual se aumentó mi dolor, y escucho benignamente mis súplicas, y sacote de largo de la miseria, y del inmundo cieno, y asento mis pies sobre piedra, dando firmeza mis pasos. 50. Guárdeles, Señor, y conforme, y hágale feliz en la tierra, y no le entregue a discreción de sus enemigos. 51. Sedienta está mi alma, del Dios fuerte y vivo. ¿Cuándo será que yo llegue y se presente ante la cara de Dios? 51. Envíame tu luz y tu verdad, tu gracia y tu socorro. Estas me han de guiar y conducir a tu monte santo, hasta tus tabernáculos. 52. Tu mano exirpó de esta tierra las naciones, y las plantaste a ellos. 53. Tú abatiste aquellos pueblos y los despeleaste. 54. O tú. 55. El más gentil, en hermosura, entre los hijos de los hombres, derramada, se ve la gracia de tus labios. Por eso, te bendigo Dios para siempre. 55. Porque exceso es el Señor y terrible Rey grande sobre toda la tierra. 55. Con júbilo de toda la tierra, se ha edificado el santuario en el monte de Sion, la ciudad del gran rey, Sia, al lado del Suprentión. 55. Así los que son plebeyos como los que son nobles, juntos a unos los ricos y los pobres. 55. Vendrá Dios manifestamente, vendrá nuestro Dios y nos callará. 56. Ten piedad de mí, oh Dios, según la grandeza de tu misericordia y según la muchedumbre de tus piedades. 56. Honra mi inquinidad. 56. ¿Por qué haces alarde de tu malignidad? 57. Tú que solo empleas el valimiento para obrar la inquinidad. 57. He hecho, Dios, desde el cielo una mirada sobre los hijos de los hombres, para ver si hay quien conozca o quien busque a Dios. 57. Sálvame, oh Dios, por tu nombre y defiéndeme con tu poder. 58. Atiende a mi ruego y escúchame. 59. Heme llenado de tristeza en mi afán y la turbación se ha apoderado de mí. 59. Todo el día me veo pisoteado de mis enemigos, pues son muchos los que contra mí pelean. 59. Clamaré a Dios Altísimo, a Dios. 60. Que tanto bien me ha hecho. 60. Mas vosotros obráis inícuamente en vuestro corazón y emplearéis vuestras manos en tramar injusticias en la tierra. 60. Sácame del poder de los que obran. 61. Oh Dios, tú nos desechaste e hiciste que quedásemos arruinados. 61. Montaste en cólera, pero te apiadaste de nosotros. 62. Desde los últimos términos de la tierra, 62. Cuando mi corazón se hallaba más angustiado, tú me colocaste sobre tu alta peña. 63. Tú fuiste mi guía. 63. Él es mi Dios y mi salvador. 64. Siendo en mi defensa, no seré jamás conmovido. 64. En esta tierra desierta e intransitable y sin agua, me pongo en tu presencia como si se hallara en el santuario para contemplar tu poder y la gloria tuya. 65. Tú me has deleitado de la conspiración de los malignos. 65. Oye enemigo, hoy oye venirnos mi oración. 65. A ti vendrán todos los mortales. 66. Decir a Dios, oh cuán esperaba sonseñor tus obras a la fuerza de tu gran poder. 67. Resucitaste a la nada tus enemigos, para que conozcamos, oh Señor, en la tierra tu camino y todas las naciones tu salvación. 67. Desaparezcan como el humo, como se derrite la acera al calor del fuego, así permanezcan los pecadores a la vista de Dios. 68. Atollado estoy en un profundísimo cierno, sin hallar donde afirmar el pie. 69. Llegué al alta mar y surgiéndome la tempestad. 69. Corridos y avergonzados queden los que me persiguen. 69. Sea para mí un Dios protector y un seguro asilo para ponerte en salvo, ya que tú eres mi fortaleza y mi refugio. 69. Reciba el cielo los nombres, la paz para el pueblo, y reciban los collados la justicia. 70. Porque me llené de celos al contemplar los impios, al ver la paz o prosperidad de los pecadores. 71. Levanta tu mano a fin de abatir para siempre las insolencias de tus enemigos, oh, y cuantas maldades han cometido el enemigo en el santuario. 71. Dios, cuando llegaré mi tiempo, yo juzgaré con justicia todas las cosas. 72. Fijo su habitación en la paz y su morada en Sion. 73. En el día de mi tribulación acudí. Solicito a Dios, levante por la noche mis manos hacia él. 73. Y no quede burlado. Se había negado mi arma a todo consuelo, las cuales las hemos oído y entendido y por las… y nos las contaron ya nuestros padres. 74. Como agua han derramado la sangre suya… 75. En el rededor de Jerusalén, sin que hubiese quien los expulsase. 75. Delante de Herraín, de Berjamín y de Manases, ostenta tu poder y ven a salvarnos. 75. Entonad salmos. Tocad el pandero, el armonioso santerio, junto con la citara. 76. Haced justicia al necesitado y al huérfano. 76. Atender la razón del abatido y del pobre. 77. Ya ves cuánto ruido meten tus enemigos y cómo andan con la cabeza erguida los que te aborrecen. 77. Mi alma suspide y padece de líquios. 77. Astiado está en los atrios del Señor. 78. Transpórtate de gozo, mi corazón y mi cuerpo, contemplado al Dios divino. 79. Perdonando las maldades de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. 79. Señor, ten misericordia de mí, porque no ceso de clamar a ti todo el día. 79. Gloriosas cosas se han dicho de ti, oh ciudad de Dios. 80. Se ha recibido mi corazón en tu presencia. 80. Da oídos a mi súplica. 80. Porque tú dijiste, la misericordia estará eternamente firme en los cielos, y en ellos tendrás seguro apoyo tu veracidad. 81. Amén. 81. No conduzcas el hombre al abatimiento. 81. Pues, ¿qué dijiste? 81. Convertíos o hijos en los hombres. 82. Porque el que ha librado del lazo de los cazadores y de las terribles adversidades. 82. Celebrando por la mañana. 83. Porque el Señor es el Dios grande y un rey más grande que todos los dioses. 83. Porque el Señor es el Dios grande y un rey más grande que todos los dioses. 84. Perdicad entre las naciones su gloria y sus maravillas en todos los pueblos. 84. Fuego irá delante de él, que abrazará por todas las partes a sus enemigos. 85. Ha tenido presente su misericordia y la verdad de sus promesas a favor de la casa de Israel. 86. Todos los términos de la tierra han visto la salvación que nuestro Dios nos ha enviado. 86. Tribute en gloria a tu grande nombre, por cuanto él es temible y santo. 87. Tener entendido que el Señor o Jehová es el único Dios, es el que nos hizo y nosotros no a nosotros mismos. 87. O tu pueblo suyo, o tu pueblo suyo, vosotros ovejas, a quien él apacienta. 87. Jamás he puesto la mira en cosa injusta. He aborrecido a los transgresores de la ley. 87. No apartes de mí tu rostro en cualquier ocasión en que me halle atribulado. 87. Dígnate de oírme. Acude luego a mí, siempre que te invocaré. 88. Él es quien perdona todas tus maldades, quien sana todas tus dolencias. 88. Y cubristre de aguas la parte superior de ellos. 89. Tú haces de las nubes tu carroza. Corres sobre las islas de los vientos. 89. Gloriaos en su santo nombre. Alegrese el corazón de los que van en busca del Señor. 90. Bienaventurados los que observan la ley y practican en todo tiempo la virtud. 90. Bienaventurados los que observan la ley y practican en todo tiempo la virtud. 91. Del oriente y del poniente, del norte y de la parte del mar o mediodía. 91. Con lengua falaz hablaron contra mí y con discursos odiosos me han cercado y me han 91. Contigo será el principado en el día de tu poderío en medio de los resplandores de la santidad de mis entrañas. 91. Te engendré antes de existir el lucero de la mañana. 92. Gloria es y magnificencia cada obra suya y su justicia permanece firme por los siglos de los siglos. 93. Gloria y riqueza se habrá en su casa y su justicia durará eternamente. 94. Desde oriente hasta poniente es digno de ser bendecido el nombre del Señor. 94. El mar le vio y le echó a huir. El Jordán volvió hasta atrás. 95. Cercaronme mortales, angustia, que envistieron los hombres del infierno o sepulcro. 95. Me hallé en medio de la tribulación y del dolor. 95. Diga ahora la casa de Aarón, que es eterna y misericordia del Señor. 95. Porque los que cometen maldad no andan por los caminos del Señor. 96. Amén. 95. ¿Qué se te dará o qué futuro sacarás de tus calumnias o lengua fraudulenta? 96. No permitirá que resbalen tus pies o alma mía, ni te adormecerá aquel que se está guardando. 96. Jerusalén, la cual se va edificando como una ciudad cuya parte o habitación 97. O cuya parte o habitantes están en perfecta y mutua unión. 97. Aparte de este Señor, ten misericordia de nosotros porque estamos muy hartos de aprobios. 97. Porque no dejará el Señor sujeto por largo tiempo. 97. Al dominio a los pecadores, el linaje de los justos, para que aproviados no se echen al partido de la iniquidad. 98. Si cosas grandes ha obrado el Señor a favor nuestro, inundados estamos de gozo. 98. Nos hubiera sin duda tragado vivos. 99. Tu esposa será como una parra fecunda en el recinto de tu casa. 99. Alrededor de tu mesa estarán tus hijos como pimpollos de olivo. 99. Sobre mis espadas descargaron crudos golpes los pecadores. 100. Por largo tiempo me hicieron sentir su injusticia o tiranía. 100. Si te pones a examinar, Señor, nuestras maldades, ¿quién podrá subsistir, oh Señor, en tu presencia? 100. No me merece yo al abrigo de mi casa, no subiré a reposar en mi lecho. 100. Como el rocío que se cae sobre el monte Hermón, como el que desciende sobre el monte Sion, 100. Pues allí donde reina la concordia, derrama el Señor sus bendiciones y vida semiterna. 100. Bendigaré desde Sion el Señor que crió el cielo y la tierra. 100. Alabada al Señor, porque el Señor es infinitamente bueno cantar himnos a su exceso nombre, porque es sumamente suave. 100. Alabar al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. 100. Los mismos que nos habían llevado esclavos nos pedían que les cantásemos nuestros cánticos. 100. Los que nos habían arrebatado de nuestra patria decían, cantadnos algún himno de los que cantabais en Sion. 100. En cualquier día que te invocaré, óyeme, benigno, tú aumentarás la fortaleza de mi alma. 100. De lejos penetras mis pensamientos. 100. Averiguaste mis pasos y mis medidas. 100. Aquellos que maquinaban mi inquinidad, en su interior todo el día están, 100. Amándome, armándome con tiendas. 100. Pon, Señor, una guardia a mi boca y un candado que cierre enteramente mis labios. 100. Derramo en su presencia mi oración y le represento la extrema tribulación mía. 100. Ya ves como el enemigo ha perseguido mi alma, abatida, tiene hasta el suelo la vida mía. 100. Me ha confinado en lugares tenebrosos, como a los que murieron hace un siglo. 100. Oh, Señor, que el hombre, para que te des a conocer a él. 100. O el hijo del hombre, que así le aprecias. 100. Grande es el Señor y digno de infinitamente loado. 100. Su grandeza no tiene límites en hijos de hombres, los cuales no tienen en su mano la salud. 100. Él es quien sana a los de corazón con trino y venda sus heridas. 100. Amadle, sol y luna, amadle todos vosotros, lucientes estrellas. 100. Celebren su exceso nombre con armoniosos conciertos y publiquen sus alabanzas al son del pandero y santerío. 100. Alabadle al son de los clarines, alabadle con el santerío y la citara. 100. Amin. ¡Gracias!